miren aquí vamos para la piscina que han abierto en el banco entre esta la entrada y esta es la entrada para la piscina esta es la calle vamos a ver qué onda gente vamos a ir a ver aquí está en la entrada de la gasolinera en la entrada de la gasolinera agarran esta red agarran esta calle para abajo pueden preguntar ahí en la gasolinera todo así fresco es calle de tierra yo quiero ver allá abajo yo quiero ver porque yo sinceramente nunca he venido aquí nunca he venido aquí es primera vez que vengo pero un buen paisaje puro puro campo gente los burros o los caballos los burros o los caballos vamos a ver allá va cristian cristian bata allá adelante va cristian tal vez le pueda hacer un medio videito ahí están las famosas peceras miren las famosas peceras miren las famosas peceras ahí donde tienen tilapia y todas las cosas vamos a ver si llegamos con el impulso aquí están cobrando un peso en guandola pero ahí tienen música pero tienen música vamos a ver si podemos grabar con la música si no, les voy a hacer audio mudo porque hasta aquí se oye ya el ruido gran musicón que tienen allí vamos a poner a bailar nos vamos a poner pero de todos modos me va a tocar cortarle el audio a lo que es a don chico nos va a tocar huevo a talleski una yeski me dijo hasta una yeski está lleno bien poquita bien poquita vamos a ver gente que la música ya se oye se oye fuerte gente se oye bastante fuerte yo medio le voy a hacer este videito medio 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 por aquí lo voy a cortar vaya gente miren ya estamos miren huevo miren que bonito está este lugar gente y eso que esto es solo el frente gente y si yo les dije que nunca había venido aquí porque este lugar lo están inaugurando este lugar lo están acaban de inaugurar hoy era el día de apertura gente hoy día sábado pero yo les decía que nunca había venido a este lugar porque como en esta zona si vieron cuando veníamos vieron una pecera pues aquí vendían pescado tilapia y camarón y pues nunca había entrado yo a esta calle pero gracias a Dios ahora hay acceso para venir a disfrutar con la familia miren toda la familia ha venido miren gente esa familia viene a disfrutar aquí un rato en familia pasársela bien increíble dejarles saber verdad que este lugar cuenta con un gran gran espacio gente bastante amplio bastante grande ya sea como para venirse a divertir en Yesqui miren allá andan una Yesqui miren disfrutando una Yesqui está todo dar gente es un espacio bien grande está su piscina solamente por ahorita cuenta con una piscina y el espacio ese tiene amplio parqueo gente un gran espacio de parqueo esa isla que se ve allí en medio va a quedar bonita gente ya terminada ya decoradita con todos estos arbolitos que ven allá al frente allá está la piscina gente vamos a ir a ver para allá acompáñenos gente vamos miren aquí están las glorietas donde pueden pues venir a pasársela gente acá cuentan con venta de bebida carne comidas aperitivos y cualquier cosa gente que ustedes quieran y pues también oí decir yo que contaban con pesca también se podía practicar la pesca gente porque si usted quiere venir a pescar su tilapia porque aquí lo que hay es tilapia pueden pueden pescar su tilapia supuestamente pues no sé no sé muy bien acerca del tema gente pero miren qué bonito está este puentecito gente para que ustedes caminen puedan apreciar a todos alrededor la belleza guache no hombre gente esto parece un lago gente esto parece un lago así sinceramente parece un lago amplio gente es un mini lago gente bastante bonito miren esta esta isla como forma de glorieta bueno tiene su glorieta va a decir una isla está súper bonito gente está súper bonito allá anda la yesqui con todo miren ahí van los niños para la piscina no no van para la piscina hoy don memín ahí está don memín qué onda memín vamos a ir al pachangón con memín guache ahí anda este chele loco ahí andan los niños miren allí está pachito en esta orilla está bastante bajita el agua no está muy hondo allá donde anda la yesqui está hondo gente está hondo miren esto qué bonito con esta lluvia bonito para estar viendo ahí sentadito bien cómodo bien bien tuani gente dijeron los hondureños qué onda el chele anda con todo disfrutando de allí vamos a ir a ver la piscina gente yo quiero ir a ver esta piscina a ver qué tal esta piscina gente cómo está esta piscina anda mi primo ahí anda el primo cristian con cristian con cristian vamos los vagos gente siempre salimos a vagar a lugares a conocer lugares siempre que salgo lejos ando con cristian porque como el acceso él va en moto y yo en moto y los dos tenemos licencia y ya le decimos amigos vamos y se vienen también y van a vagar con nosotros hey hey garrita quien anda allí ven el soldadero el mero soldador déjenme en los comentarios qué les parece este lugar gente déjenme en los comentarios qué les pareció este lugar si les gusta si vendrían a disfrutar si les llama la atención déjenme en los comentarios déjenmelo saber por favor y los invito a que si no están suscritos pues que se suscriban a mi canal gente son bienvenidos y no olviden dejar su like gente y dejar un bonito comentario esta piscina está súper hermosa gente está súper hermosa me fascina gente me encanta lastimosamente yo no vine preparado para venirme a bañar y darme un chapuzón gente aquí nos encontramos con amigos allá ande el hijo del cuervo chiripillo y pues gente ahorita nos venimos para este lugar a disfrutar una rica minuta gente una rica minuta que nos encontramos a mi rey por aquí de perdida gente y pues dijimos hay que probar una minuta y hay que grabar a mi rey para que vean que minuta más buena este maitro este maitro miren tiene su manguito fresco recién rayadito hasta con hielito lo tiene allí empezó a preparar allí las minutillas gente él hace minutas locas gente hace minutas de jarabe las locas son de limón gente hace con con piña hace con con sandía con manzana con guineo de sabores gente y hace la minuta loca que es la de mango churro jugo de matle limón sal y pues esa vamos a probar el día de hoy y con chilito gente le pedimos topa porque vamos a comernos cada uno con cristia les voy a grabar nada más la preparación gente como la preparan y pues me dejan también la opinión que les parecen estas minutas salvadoreñas gente o raspados como la conocen en otros países o como allá donde mi querida suscriptora virginia la para como que se llame piragua 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 no sé cómo le dicen pero tipo así le dicen en puerto rico piragua en piragua piragua no sé algo así gente pero bueno aquí le decimos minuta gente minuta loca así que se miren le pone su churrito su buen poco de mango gente fresquito como les digo lo tiene allí con hielito para que no se negreye ni nada miren buenos colochos de mango gente su chilito verde para que nos pique el gui 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 gente porque chile pica el diablo chile rojo no hombre con este me va a terminar de matar los riñones bueno gente y su respectivo limoncito gente este es mi rey mi respeto para la minuta gente cosa seria miren amarilla ay esta agüita me está yendo la saliva ya ay hay que topar esos los mangos ay digo aquel ay que rico mira eso gente no se les antoja esa piragua gente a minutilla miren y su jugo de matle gente su jugo de tomatito este es el ingrediente el ingrediente secreto gente jugo de tomate guache que empape bien bañadita gente jugo marinero gente que se siente el sabor y yo otro chorrote de jugo marinero sin tacañez gente pero también la minuta vale su precio gente no son muy caras gente no son muy caras cuanto darían ustedes estas minutas en sus países acá pues cuesta el valor de uno de uno cincuenta uno setenta y cinco gente uno veinticinco depende la época gente en la que se encuentren así que espero que les guste el video no olviden suscribirse y dejar su like nos vemos con esta toma adiós chau chau amén chau